¿Cuáles son los compañeros a los que les tocaba integrar esa lista tan triste? Así que decidimos permanecer acá hasta que las autoridades dieran alguna explicación y aparte por supuesto abrieran un diálogo para la reincorporación de los compañeros y compañeras. Ha sido un fin de semana duro porque llevamos muchas noches sin dormir, sin ver a nuestras familias, han venido compañeras con sus hijos, con sus hijas, compañeros jubilados del INTI que vinieron a traernos el apoyo. Realmente estamos llenos de fuerza, hoy quisimos hacer una asamblea justamente para ver cómo seguir ante la negativa de las autoridades a responder a nuestro reclamo. Hay compañeros que estamos del lado adentro del portón y hay una enorme cantidad de compañeros que están del lado afuera y que un operativo impresionante de la Policía Federal les impide el ingreso a su lugar de trabajo negándonos un derecho democrático como es la Asamblea para Trabajadores y Trabajadoras. Así que vamos a permanecer acá hasta que esa asamblea se pueda desarrollar para decidir entre todos de conjunto y democráticamente cuáles son los pasos a seguir, pero esta lucha va a continuar hasta la última reincorporación. Bueno, yo trabajo en el área de metrología científica e industrial, el área de metrología tanto científica como legal es fundamental porque una de las tareas más importantes que el INTI realiza es ser justamente custodio de los patrones nacionales de medida, entonces nosotros hacemos interlaboratorios y ensayos que permiten verificar justamente que los instrumentos de medición funcionen como deben funcionar y somos los garantes de que un kilo es un kilo, un metro es un metro, un litro es un litro. Si el INTI no lo dice, eso no es así. En estas muestras de Saña que viene mostrando, valga la redundancia, al gobierno contra los trabajadores que se organizan han despedido a mi compañero de La Vida, que también es un delegado de su sector, un referente de sus compañeros y compañeras, y a mi hermana que hablan de que despiden ñoquis o gente que falta, pero que el mes pasado cobró el plus por presentismo, que el gobierno nos impuso a los estatales porque supuestamente somos muy vagos, es una compañía que tiene la mejor evaluación de desempeño en su sector, que es el Centro de Desarrollo e Investigación en Plásticos, una técnica de laboratorio y está siendo despedida simplemente porque tiene mi apellido.